Dos traslados de ambulancia, una a Leto y la otra a la Ciudad de La Paz. 35 permisos con goce de esfuerzo, 3 permisos especiales, 5 permisos económicos, 5 trámites para placas y revistas, otra y una de chofer. En reunión con el Presidente Municipal, así como con el de Reyes, para ver, compañeros, los representantes del Estado, los vehículos, por lo que está, en el cual llegamos, el mar que darían todos ya con el Estado de la Paz. Eso es lo que logramos hoy. Y me han avisado a las teorías jurídicas, a trabajadores fiscalizados, así como a los resultados, compañeros, y como los también, la campaña, de que nosotros íbamos a hacer un poquito de trabajo como directivos, íbamos a pedir a cabezas,